¿Qué tal compañeras y compañeros maestros? Bienvenidos a su pausa activa. En esta ocasión vamos a realizar una pausa activa cuyo propósito es recuperar la atención y favorecer la concentración del alumno a través de la movilización de todos los segmentos corporales. En esta ocasión lo vamos a realizar sentados en su silla o pupitre. Bien, vamos a iniciar con movimientos muy básicos. Vamos a empezar moviendo las piernas, simulando una marcha. Podemos colocar las manos arriba. Muy bien. Después podemos empezar a aplaudir mientras se mueven también las piernas. Muy bien. Siguiente movimiento. Elevamos la pierna y aplaudimos por abajo de manera alternada. Bien. Excelente. Ahora vamos a extender las piernas al mismo tiempo que extendemos los brazos. flexionamos piernas y colocamos las manos encima de los muslos. Bien. Extendemos, flexionamos y colocamos. Y lo podemos hacer de manera continua. Muy bien. Ahora lo podemos hacer de manera alternada. Pierna izquierda se extiende, brazo derecho se extiende, flexionamos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Muy bien. Ahora vamos a separar las piernas, acentuando la pisada. Pisamos, afuera, adentro. Podemos ir marcando diferentes ritmos y diferentes velocidades, según se indique. Y ahora lo que podemos hacer es, cuando las piernas se separen, aplaudo al centro. Cuando se junten, manos arriba. Bien. Separo, punto, separo, punto, separo, punto, separo, punto. Muy bien. Ahora, fíjate muy bien, compañero. Lo que vamos a hacer es incrementar el grado de dificultad. Seguimos con el movimiento inicial, que era una marcha. Y ahora vamos a hacer un giro con los brazos. Lo podemos hacer con un brazo primero, con un brazo después e ir alternando. Muy bien. A la señal del profesor o de la profesora, cambiaremos, seguiremos marchando y lo haremos hacia atrás. Cambio, al frente, atrás. Muy bien. El ejercicio más complicado que vamos a realizar en esta pausa activa es alternar un movimiento hacia el frente y un movimiento hacia atrás, mientras está generando movimiento con los pies. Bien. Empezamos. Vamos seccionando el movimiento. Un giro hacia el frente, un giro hacia atrás. Podemos ir incrementando la velocidad, acorde con el grado que se esté trabajando. Cambio, este iría hacia atrás ahora y este iría hacia el frente. Muy bien. Esta es una secuencia de movimientos que va a favorecer la concentración del alumno, como lo dijimos al inicio. Y bueno, pues esta fue tu pausa activa. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.